Bueno, mira gente, atentos que camiseta tengo hoy Voy a hacer un zoom, así, rapidito, porque... Por algo digo las cosas Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, aquí acompañado de un café negro que te cojo Un café negro que me alegro, me dijo el señor Jumper Harry en los comentarios Así que, a lo mejor puede que cambie la rima La voy a cambiar por él, por el señor Jumper Harry Poco transbólico Y por supuesto, vengo caracterizado de Blue Screen of Death ¿Qué os voy a contar hoy? Esto va a formar parte del reto fotográfico Porque de vez en cuando, pues voy a ir subiendo cosillas así Y el reto fotográfico también me da temas para vídeo Hoy os voy a hablar de Cassiopeia Tengo también caracterizado de cielo nocturno Donde están las estrellas, las constelaciones Sé que soy muy pesado con esto, pero ya me estáis siguiendo en Instagram Si no lo estáis haciendo, estoy como la red de Mario Porque subí una foto, la última de todas Tengo que subir hoy otra Pero bueno, la última que subí la tengo aquí abierta o abrida Esta aquí, bueno, la voy a poner aquí Para que la veáis bien Que es una foto nocturna Y en ella se ve una antena Que esto es un repetido Creo que es la, no sé si es el repetido esto De la wifi rural que hay en el pueblo Esa que dije que a lo mejor contrataba Porque va fatal El ADSL No lo sé Y al otro lado, pues podéis ver La constelación de Cassiopeia Que es una W Me dijo Javier en la foto Un saludo Javier Pues yo no veo nada Aquí tenéis la fotografía Pues aquí os marco la W Lo he hecho con el paint Cassiopeia, pues es la W del cielo Y si juntamos a tres de ellas Pues tenemos una página web Por lo de tres W, ¿sabes? También me dice Vicky Un saludo Vicky Qué suerte estar en un sitio En el que se pueden ver Y fotografiar las estrellas Mucho amor Wifi Creciente Para ti también También es la ventaja De vivir en un pueblo La desventaja es que no hay fibra óptica No llega Fibra óptica en los pueblos Te voy a dar el solvito Al café negro que te cojo Venga Uy, si tengo esto aquí El enfoque automático activa Ahora fuera Ahora sí voy a dar el solvito aquí Hombre Pues esta fotografía que subí De Cassiopeia en Instagram Viene acompañada de una descripción Que dije después de escribirla Ostras, es que esto puede ser perfectamente El guión de un vídeo Por eso digo Me da para vídeo Así que Pues aquí está Os voy a contar La mitología de Cassiopeia La historia La historia no ¿Cómo es? El mito Estos son los cambios de tiempo Que lo estoy notando Ya que tenéis identificada Cassiopeia En el cielo Eso os lo vais buscando Es fácil de identificar Es la W Y ya está Según la mitología griega Cassiopeia era la madre de Andrómeda Fíjate Andrómeda Que es la galaxia esta Que se va a chocar contra la Vía Láctea Dentro de no sé cuántos miles y millones de años Que no vamos a estar ninguno aquí ¿Sabes? Para verlo Y también Cassiopeia Es que me hace gracia Cassiopeia Porque suena peo también Que era la esposa de Cefeo Ya me estoy riendo Porque es que hay que ver Cómo acaba ese nombre también Cefeo Que es muy feo Este era rey No del reino de España Porque en aquella época Pues como que no existía Rey de Etiopía Eso dice aquí Vamos, lo he leído todo en la Wikipedia Esto hay que decirlo Cassiopeia por lo visto Tenía el guapo subido Era una creída Que era Todo Nada más importancia al físico Pues fíjate Se casó con Cefeo Y ella Pues ella era guapa Cassiopeia Se tenía que haber llamado Ella era muy presumida Era la más guapa de todas Le preguntaba al espejito El espejito no abrí en aquella época Pero bueno Digo el espejito mágico Pero seguramente le hubiera dicho Pues ella era la más guapa Entonces pues más creído se lo tenía ¿No? Ella era fotogénica No existía en la foto Pero ella era fotogénica Por donde iba Le ponían la canción de Pasarela Si eres fotogénica Porque Poseidón El dios Poseidón Pues estaba hasta las narices de ella Se cabreó Lo tenía ya hasta el moño Ya estaba Poseidón Mira muchacha Me tienes negro Me estás enfadando muchísimo Tanto se enfadó Y tan hasta las narices Lo tenía ya A lo mejor pues yo que sé De tanto ponerle pasarela Que Poseidón mandó un monstruo A destruir el reino de Etiopía Un monstruo marino La cosa se puso por lo visto súper chunga Así que fue Cassiopeia Con su marido Cefeo Que se podía haber llamado Cehuapo Pero bueno era Cefeo Más que nada que lo hubiera acompañado ¿No? En lo que presumía ella A consultarle al oráculo A ver que tenían café Yo me imagino ya a Sandro Rey También a Aramis Fuster A Rapel No sé así Todos juntos En amor y compañía Pues aconsejando a Ahí a Cassiopeia Y a Cefeo Una bola de cristal Le leen las líneas de las manos Todas esas cosas ¿No? Místicas y misteriosas Pues esta gente le dijo Que tenían que entregar A su hija Andrómeda Al monstruo marino Que iba a venir A destruir Etiopía Y el monstruo iba a matar a Andrómeda Y ya pues Se calmaba la ira de Poseidón Y ya está Hasta luego Maricarmen Y la única perjudicada Que iba a ser Andrómeda Se salvaba el reino Pero claro Le entregaban a su hija Tramón mitológico Total que se fueron del oráculo No sé si le pagarían algo A Sandro Rey Yo que sé Por lo que se cobrara en la época Seguramente carísimo Y si lo hubieran consultado por teléfono Lo hubiera salido peor todavía Pusieron Andrómeda Encima de una peña En mitad del mar Para cuando viniera el monstruo Que el monstruo se llamaba Zeto He estado buscando lo de Zeto Porque cuando leí la historia Esta era el mito ¿Quién me dijo en un comentario? Porque puse en la foto La pregunta En plan En juego de palabras Pero que Zeto Me comentó Car1099 Zeto es un tipo de ballena mitológica Que creo que era el hijo De una de las oceanides Así que lo he buscado Y por lo visto Zeto era hijo de Gea Y que era de la tierra Y de otro país Espérate ¿Quién era el otro? Ah y de Hiponto Que tú fíjate Que nombre se ponía Hiponto era un antiguo dios Del mar preolímpico Hijo de Gea Pero si no era Fue padre con Gea Esto ya le preguntaré A mi tito Felipe Que es historiador Y le gusta mucho la mitología Y si eso algún día Os lo traigo al canal Y os explique cosas Que es muy interesante Yo aquí tengo un desmadre mitológico Que yo no entiendo De estas cosas No sé ni por qué Estoy hablando de ellas Porque soy youtuber También podría haber sido Cierto tipo de periodista Pero bueno Lo que iba diciendo del Zeto Que a mi eso me sonaba A cetáceo A ballena Y efectivamente Es que viene de ahí Lo de Zeto, cetáceo Y todas esas cosas Fíjate como he ido hilando Yo en un momento de iluminación Pues que tenían Andrómeda Para ir en una peña Para que cuando viniera el Zeto Se la comiera Pues se la comiera Yo que se la matara No sé qué tipo de sacrificio haría Cuando ya iba viniendo Que casi iba a matar A Andrómeda De momento apareció Perseo Que venía de matar a Medusa Es que el caso Tengo que hacer otro inciso Yo he visto una película de esto Perfectamente Estaba la muchacha allí Apareció un monstruo gigante Que era el Zeto Y era Perseo Y mató ¿Cómo era? ¿Qué película era esta? La del protagonista de Avatar La tengo que buscar ¿Cómo se llama? A ver Avatar Voy a buscar el protagonista ¿Cómo se llama? Sam Worthington Worthington Tan fondoncito Me meto a la Wikipedia Aquí veo las películas Que ha hecho este hombre Vamos a ver Míralo Class of Titans Esta película la he visto yo Y es la de Andrómeda Y toda la pesca esta Toda la pesca Nunca me lo he dicho Podéis también ver La película Furia de Titanes Porque es lo que yo he visto Y por eso me sonaba a mí Lo de Cassiopea Pues eso Que el Perseo venía de matar a Medusa La Medusa Es la que si la mirabas Te transformaba en piedra Conforme llegó Vio a Andrómeda Se enamoró locamente de ella Fue un amor a primera vista Menos mal que no la miró Medusa Porque si no sería un amor pétreo Y a ver toda la movida Que estaba pasando Que si estaba el Ceto Que venía a matarla Que ya el poder del amor Fue a rescatarla a ella Y le enseñó La cabeza de Medusa a Ceto Y Ceto se convirtió Convertió Que bien conjugo Convirtió en coral Eso dice la Wikipedia No sé si en Coral Segovia Es que eso lo tenía que decir Si o si Coral Segovia Que luego se presentó Para selección de la canción de Eurovisión No sé si en ese tipo de coral O coral marino Creo que va por ahí mejor La cosa Perseo rescató a Andrómeda Todos felices Comieron perdices Y Cassiopea Pues tenía que ser castigada La castigó Poseidón al final Poseidón tenía que castigar a alguien Se enfadó Porque presumía Quiso El reino Quiso destruirlo Y al final La castigó Por haber entregado a Andrómeda Dice el mito Que la puso en el cielo Con forma de W A Cassiopea Y la W Representa una silla Y ella con la cabeza boca abajo Así como castigada Y ese es el mito de Cassiopea Y la otra noche Fui a hacerle yo una foto Así con la cabeza boca abajo Estaba ella la mujer Dice ¿Cuántos siglos llevo yo aquí? Pues está Pues te jodes y baila Pues nada gente Esta es mi visión Mi adaptación del mito de Cassiopea Y como la retraté Tengo previsto Para continuar así Con el reto fotográfico Fotografiar diferentes constelaciones Además como Cada época del año Pues son diferentes ¿No? Por ejemplo En primavera Que está el triángulo de primavera ¿No? Como Carol Con Trini La trinidad de la primavera Está en el cielo Un saludo Trini Carol La osa mayor Que de hecho el otro día Intenté fotografiarla A retratarla Pero no podía Porque llevaba el objetivo De 50 milímetros Eso tenía un zoom muy grande Y no me cabía La osa Osa, osa Así que seguidme en Instagram Para que vayáis viendo ahí Fotografías Y nada gente Yo me termino El café negro Que me alegro Me acordaba Porque ahora tengo que Hacerme la nueva frase Y me despido por hoy Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.